Bomberos, toca la bomba, uh, yay, yay Que bomba voy a tocar, uh, yay, yay Toca la bomba, uh, yay, yay Toca la bomba, uh, yay, yay Toca la bomba, uh, yay, Toca la bomba, uh, yay, yay Yo tenía mi guacharaka, uh, yay, yay Con ella me divertía, uh, yay, yay Que la gente mismo de los diferentes ministerios no se olvide que Palma Real es una comunidad de nuestra patria, a pesar de estar muy cerca a Colombia. Segúrese que en ese tiempo no venían los profesores, estamos hablando de 1964, un profesor venía aquí, matriculaba y se iba, y nosotros para poder aprender a leer y un poquito escribir tuvimos que irnos a limones. La preocupación aquí en la comunidad es que tenemos más de un mes a oscuras por la falta de interconectados. Frente a la situación que estamos viviendo, necesitamos de que haya una seguridad permanente dentro de la comunidad. Los medios de comunicación, dos medios han venido aquí a la comunidad, pero solamente cuando han escuchado una noticia, alarmante nada más. Pero así a convivir con uno no ha venido nadie de parte del Estado. O sea, la última presencia institucional aquí en Palma Real es de siete años. No, diez. Diez. Diez años. El presidente de la república, él puede creer que a través de sus ministerios, lo que tienen, pueden estar cumpliendo los objetivos, los problemas que tienen las comunidades, pero no es así. Porque hay muchas cosas que por lo menos a mí como conchera, aquí en la comunidad me preocupa bastante, sobre todo la inseguridad que tenemos. Si podemos tener alguna respuesta, porque el momento que nosotros lleguemos a este presidente de la república y no tengamos respuesta, lamentablemente nos duele decirlo, pero si vamos a pedir los servicios de Colombia. Hoy llegó el cine a Palma Real. Traiga su silla, venga con todos sus amigos, venga con toda su familia a la función de cine en pantalla gigante a las siete de la noche en la plazoleta 10 de agosto. Niños, jóvenes y adultos, todos invitados a la función de cine en pantalla gigante a las siete de la noche, la plazoleta 10 de agosto. Traiga su silla, traiga su silla, que la población va a que la de cine, porque la vengan con todos sus amigos. Yo me llamo Flor Joana Rúa Borja. Soy, ¿dónde voy yo? Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Me llamo José Leonel y tengo 18 años. ¿De dónde eres tú? En la barca. De Colombia, ya. Agradecería a Palma Real por darme la oportunidad de estudiar aquí y seguir adelante. Y a mis compañeros que me han brindado todo el apoyo y cariño que necesito. Mi nombre es Yorlene Sofía Cunija Montenegro. Tengo siete años de estar laborando en esta escuela. La escuela se llama Escuela Fiscal 10 de agosto, número 79. Más o menos aproximadamente unos 30, 20, de 30 a 20 niños colombianos. Acá en Palma Real no se ha notado ninguna indiferencia porque se los recibe normalmente, así sean niños que vengan de Colombia o de comunidades cercanas hacia allá. No, son los mismos, las mismas preferencias, mismos gustos, mismos tratos. Estaba hundiendo un poquito y entonces vino el capitán de ese barquito y digo que todos los niños me metieron con un cachito. Diego Samuel, 12, en Colombia. ¿Y cuánto tiempo vives en Palma Real? Tres años. ¿Y te gusta? Sí, me gusta Palma Real porque tienen unas casas chéveres, los niños de aquí son chéveres. Y me atienden, cuando voy al centro de salud también me atienden chéveres. Juego con mis amigos en la escuela y también porque me han dado el estudio, no importando que yo sea colombiano. Si comparto con mis compañeros, cuando él toca los dramas de aquí en la escuela de agosto, comparto con ellos juramento de bandera, cantar el himno nacional. Yo me vine a vivir en Ecuador porque allá donde yo vivía había unos señores que eran atacadores como los paras que venían a quitarles las cositas que uno tenía en mi casa. Y de allí yo me vine con mi familia, con mi papá y mi hermano me vine aquí a estudiar acá, a la frontera del Ecuador. Acá en Ecuador me han tratado bien, me han dado al estudio. Cuando he estado enfermo, débil, me han dado la ayuda para alentarme. Entonces, me gustaría ser ecuatoriano para seguir adelante. Mi nombre es Nubia Perea. En el centro de salud tengo 36 años trabajando. Yo me siento bien en atender los niños colombianos porque son personas muy educadas, personas muy buenas. Y también además que ellos vienen porque la necesidad de que allá no hay centro de salud. En todo el cordón fronterizo no hay centro de salud, entonces ellos pasan para acá. ¿Cómo te gustaría que sean las fronteras en el mundo? Que todos fueran unidos. La frontera del Ecuador con Colombia. No hubiera guerrilla, nada de eso. A mí me gustaría que las fronteras sean así una sola nomás, para yo poder compartir con mis amigos, ir de un lado a otro a ver a mi familia y venir pues, también con mis compañeros. No importando que ellos sean colombianos o que ellos sean ecuatorianos, para que haya paz en todo el mundo. No solamente aquí, sino en todo el mundo. Ojos que ven. Ojos que ven. Ojos que ven.